Xime que paso ¿que fue? Jefecito yo decido jefe jefe El gordo El de atrás El de atrás ¡Sal de acá imbécil! ¡Ah! ¿Con que tú has ido a tu jefe? Yo tampoco ¿Quién has ido? El de atrás El de atrás ¡Sal de acá imbécil! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Si atrás no hay nadie, ese imbécil! Seguro se ha ido ¿Cuál se ha ido imbécil? ¡Ponte para acá! ¡Cállate la boca! ¿Sabes que hemos fracasado como choros? ¡Ya no hay nadie para robar! ¡Entonces no hay cámaras! Ahora volveremos a nuestra chamba antigua Tú volverás con Lucky A grabar con los especiales ¿Qué vas a hacer? Y tú a vender tu marciano Y yo A mandar mis fotos eróticos Pero hay que tener fe Que tenemos que ganar hoy día ¿Se habrá hoy día pasado? ¿Está bien o no? Jefe, ¿qué pasó? ¡Mira, mira! ¿Quién impresionó? ¡Mira! ¡Mire ese gordo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Listo! El que no se quiere tomar fotos con los niños ¡Este es! ¡Ahora! Dios, a mí me hizo peor ¿Qué te hizo? Me hizo comprar sus cañonazos a la fuerza ¡Sí! ¡Ah, obliga! ¡Con mucho más razón! ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡A ver si va a obligar ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 Tranquilo, 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 gordito Tranquilo, papá Tranquilo Ya fuiste, pe, compadre ¡Ajá! Tú eres el que no se quiere tomar fotos con los niños, ¿no? ¡Ahora sí, me voy a tomar! Estoy cambiando, vía nueva, por favor ¡Ya no, suéltame! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ah, ya! O sea, que tú eres el que vende el cañonazo 2x5, ¿no? ¡Bendía! ¡Ahora vende el 3x5! ¡Ya ha cambiado, ya! ¡Ah, y el que para llorando por la Sayuri! ¡Lloraba, tiempo pasado! ¡Bee! ¡Ah! ¡Ahora sí, hay que tumbarlo! ¡Túmbalo, tumbalo, tumbalo! ¡Ahora, tumba, tumba! ¡Túmbalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Túmbalo! ¡Ay, no! ¡No se puede! ¡Ay, no aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué está pasando allá? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ese es un abuso! ¡Ah, no puede ser! Pero yo, como ven, ciudadano, yo me voy a meter. ¡Escala! ¡Uy! ¡Ey! ¡Esto es un abuso! ¿Qué lo pueden tumbar entre los tres? ¡No! ¡Ya! ¡Entre los cuatro lo vamos a tumbar! ¡Ya! 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 ¡No me llamo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Un perrito de esperanza! ¡Ay, ya! ¡Ah, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Corte, corte! ¡Ay, nadie! ¡Ay, ese calor! Hola bebé, a ti no te cobre, a ti te lo hago gratis bebé, si? Ay, esta bien guapo, ay, ven para comerte. Mira lo que te pierdes, si quieres también. Ay, donde estaré esta estúpida, oye? Yo solita me estoy quemando acá en este sol. Ay, como no se largue el sol, donde esta mi amiga? Ay, allá esta, oye, oye estúpida, oye. ¿Qué quieres? Estúpida, después que me botaste, me humillaste, ahora quiere que vaya a tu barbería, no? Pero no, no importa, Guillén es mi marido, es mi esposo ahora. Ahora trabajo para Guillén, y ahora me siento varón. Estúpida, estoy resentida. Amiga, pero, ¿por qué estas trabajando acá? Ya, cálmate, por favor, amiga. ¿Por qué me botaste? Está bien, mira, es que, pero, a la firme que te extraño de verdad, amiga. Porque estoy solita, ya en pleno sol, no hago nada. ¿Me extrañas? Si, te extraño mucho. Mira acá, que vas a hacer, mira, agarrando martillo, ay, que asco. Bótalo, 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 bótalo. Ay, tu no sabes como se siente agarrarlo. Ay, si, pero así pareces Thor, mira, con del peinado. Mira ese brazazo que has sacado en una semana. Si, mira lo que he hecho. Si, pues, vamos allá. ¿Me vas a volver a contratar? Si, y te voy a pagar el doble. ¿A verdad? Si, porque los clientes están llegando a puerro, no sabes, amiga. Si, vamos. Espérate, me voy a despedir. Despídete. Y, Jay, me largo, terminamos nuestra relación. Te engañé, no estoy embarazada. Toma tus guantes, ¿ya? Ahí está. Si, eso, amiga. Tu martillo. Eso. ¿Qué es esta cochina? Ni sabes qué cosa es. Tu overol. Me voy. Porque soy una mujer empoderada. No soy cerrajera. Tú eres peluquera. Soy barbela peluquera. Así es. Vamos, amiga. Corte. Sí. Clásico. Degranado. Facial. Barra. Clientes, clientes. Sí, dígame. ¡Ah! ¡Qué beso, por Dios! Ay, que hay Dios. Virgen Santa, purísima. Señorita, buenas tardes. Sí, disculpe. Quiero un corte. Perdón, pero corte de cabeza no hacemos. ¡Ah! Señorita, algo único. Ay, disculpe, pero el cambio de rostro, tampoco. Señorita, ¿qué? Ya sé. Cambio de dientes, ¿quién? Tampoco hacemos cambio de dientes. Señorita, ¿ustedes están volando a mí? ¡Jamás! Entonces, empe. ¿Ustedes no saben de lo que dice acá? Prohibido discriminación. Ay, disculpe. Sí, la verdad. Aquí, en el barbería, barrio 4, está prohibida la discriminación. Entonces, empe, mamita. Ya, permiso, voy a pasar. ¡Papá, era feo de... ¿Aquí es? ¡No, no, no! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Ay, papá! ¡Ya, mamacita! ¡Mam! ¡Un besito! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, papá! ¿Dónde es? ¡Dónde estás, malón! ¡Acá, papá! ¡Barrio 4, acá es! ¡Barrio 4! ¡Cuatro latigazos! ¡Papá! 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 ¡Tranquilo, amiguito! ¡Mmm! ¡Qué rico merengue! ¡Ay, qué rico! Calidad, calidad. ¿Todo es calidad? ¡Ay, estás fuerte! ¡Ay, mira! De hecho, mi mejor corte está bien guapo. ¡Besos! ¡Dale su beso! ¡Que sí gracias a todos los clientes! ¿Qué tienes que hacer el sábado? ¡Vamos a Saico! ¡Dale su beso! Sí, un besito. ¡Aaah! ¡Oiga! ¡Aaah! ¡Qué amigo! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Perdón! 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 ¡No, no, no, no! ¡Perdón! ¡Tú tranquila, amiga! Tranquila. Es que lo voy a traducir lo que ha dicho. Él dijo que eres el Faite de Belaúnya. Jajajaja. ¡Tú se gana Belaúnya no más! ¡Ya! ¡Baila! No se raje, por favor. ¡Perdón, Belaúnya, compáren! ¡Qué pasó! ¡Yae! ¡Yae! ¡Perdón! ¡Táe! ¡Hey, si te lo hago, la boca, que salga de mi hijo! Mire... Mire, señora, yo voy a explicar por qué. Este... Amiga, dime, dime, ¿qué pasó? Mire, le voy a decir la verdad. A ver. Su hijo es cliente antiguo. Así es, siempre viene. Siempre le cambiamos el pelo. Un día tiene amarillo, un día tiene rojo, un día tiene así. ¡Hola, chola! Así es, claro. Además, le voy a decir la verdad. A ver. Él. ¿Qué? Es pareja de mi amiga. ¡Ah! ¡Hola, chola! Así es, amiga. Así es. ¡Ay, su ti mataba, Lema! ¡Te he dicho que seas presidente! Es más, también es bebita. ¡Oh, no, chola! Sí, chola. ¿Ya ves? ¡Dile! ¡Dile la verdad! Cuéntale, oye, estúpida. Papá, bueno, papá. La verdad, soy de este gremio. ¡Checa! Hace rato le ha dicho eso. ¡Deste gremio, de este gremio! ¡Pállate, vaca! ¡Pállate, vaca! ¡No! No seas alecío. No, me digas. No, no, dígamelo. A nosotros caído vaca en látigo. ¡Jamás! ¡No! Viendo a ustedes, yo me protagiaron. ¡Ah! ¡Ay! Cada día somos más. Vamos a ir para ir a tierra. ¡Ay! Ya está morocho. Así como, así como te gusta. ¡Ay! Un ratito. Ya está. ¡Ay! Está bacán, gordita. Sí, está espectacular. Son 20 soles. ¡Gordita, pero hay un detalle! ¡Gordita! Dime. ¡No tengo plata, pe gordita! ¡No tienes plata! ¡No, pe gordita! ¡Ay! Hubieses empezado por ahí, pues. Ven, pasa. ¡Uy, provecho! ¿Qué dices, gordita? Pasa. ¿A dónde? ¡Pasa! ¿Qué estás hablando, gordita? ¡Ay, chola! ¡No quiere pasar! Perdón, ¿qué no quiere pasar? Él. Mira, hijo. Los que no tienen plata, pasan ese cuartito para que nos ayudes a mover solamente un mueble chiquito. Pasa. Nada más. Pasa. ¡No! ¡Ay! ¿Vas a pasar o no? ¡Ya! Ya, pasa. ¡Pasa! Ahorita vengo, chola. Salgo rápido. No te demores, ¿ah? ¡No, chabona! ¡No, chabona! ¡ACABASTE! Ya acabé. ¡Ya te toca! ¿Me toca a mí? Sí. ¡Pasa! 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 ¿Te va a quitar la paloma? ¡Muy bien, chola! ¡Seguro! Amiga Si, dígame ¿Acao afeitar? Ay, a ti como te voy a afeitar si eres un bebe Amiga, quiero que afeites en la parte de abajo ¿Abajo? Ay, que es eso Chola, operación urgente ¿Qué paso? Ay, no, no, esto es urgente Sienta, hijito, sienta Sienta, sienta Ay, miro ¿Qué es eso, Dios mío? Primero que vemos esto Ay, si Tranquilo, hijo, vamos a hacer una operación Ay, me pica la mano por ver que hay adentro Ay, acá está Luis Bueno, empiezas tú o empiezo yo Ay, no, yo tengo nervios Mejor empiezas tú Déjame, amigo, yo tengo mucha experiencia Tranquilo, bebe, ahí vamos Vamos a... Ay, qué grande Ay, mira, qué es esto Ay, mira No va a quedar afeitar Oye, para nosotras Ay, mira, un robo Ha tenido una fiesta infantil Ay, mira Ay, choro Ay, así Ratero Ay, tantas cosas Ay, mira Un zapato Ay, mira Ay, mira Ay, mira, su media Ay, su media Ay, su media Ay, amiguito, ya está, ya, está completo todo Ay, ay, ay Ahora sí me siento relajado, amiguita Lógico Gracias, ¿ah? De nada ¿Te llapeo ya? Ya, amiguito, ya Ay, amiguita ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con los pelos? Ay, no sabe Acá somos rápidas Mi amiga ha hecho una peluca Y se la ha vendido al señor que está allá Ay, mira Todo no va mal No sé qué hacer Estoy palteado la firme Tú imbécil Que me dice vamos a robarle al gordo Cepolo no nos han dado ni veinte céntimos Jefe, tranquilo Por tu culpa Tranquilo jefe Y tú Te preocupas más en tragar Mira, ya vas a reventar gordo Para eso Ah Tragar, tragar es tu vida ¿Ya? ¿Y tú? Yo En vez de choro Tiene cara de especial ¿Qué voy a hacer contigo? No sé Jefe, tranquilo Jefe ¿Qué pasó? Ahora sí, tengo otra visión ¿Qué? ¿Hace dos días? Ya En la esquina de allá Sí Han abierto una barbería Sí Para gente así Jefe ¡Vamos a barrer! ¿Qué hay todo? Sí Un ratito jefe ¿Qué pasó? Ahí está ¿Qué cosa? Vamos a barrer, ¿no dices? ¡Imbécil! ¡Eso! Jefe ¡Chistes idiotas! ¡Vamos a robar la barbería! ¡Vamos! ¡Hanamos! ¡Listo! Llegamos Sí jefe ¡No lo voy a robar! ¡No lo voy a robar! ¡No lo voy a robar! ¡Sí, sí! ¡Listo! ¡Fuerza, concuerdo! ¡Uno, dos y tres! ¡Ahora sí, ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataí, atáí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Mira! ¡Ya cerraron! ¡Ya ves imbécil! ¡Cómo me dice que hay gente bastante! ¡Ayer estaba bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hacer caso a un especial! ¡Un extracto! ¡Y un surtido no puede ser! ¡Mejor! ¡Renuncio! ¡Renunciamos de ser choros! ¡Vamos a volvernos cómicos! ¡La chabuca nos espera! ¡Vámonos! ¡No! 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 Hola, ¿qué tal? Me saluda a su amigo Chino Risas. Quiero agradecer a toda la gente que está comprando sus entradas para este 26 de febrero, el gran aniversario de Quinte Habla. Y la gente que quiera comprar lo puede hacer en la página vaope.com con toda la confianza del mundo. Así que nos vemos este 26 de febrero en el parque de la exposición. ¡Chuevito! ¡Atención Lima, Perú! Este 26 de febrero en el Ampiteatro del Parque de la Exposición. Desde las 4 de la tarde celebramos el aniversario del Chino Risas, el cómico más humilde del Perú. Y junto a ellos llega desde el programa más visto de la televisión peruana. Jorge Benavides. ¡Sí! ¡JB! ¡Carlos Vilches! Dani Rosales. ¡Dayanita Show! ¡Cachito Ramírez! ¡Manolo Rojas! ¡Robotín! ¡El cómico Luchetti! ¡Pepe Popular Rocky! ¡Quique Suero! ¡Navito Show! ¡Y todo el elenco de Chino Risas! ¡Ven y disfruta con toda la familia! ¡Será un show inolvidable! Los esperamos este 26 de febrero en el Ampiteatro del Parque de la Exposición. Desde las 4 de la tarde. Pueden comprar sus entradas por la web maope.com. Si te encuentras en el extranjero o te encuentras fuera de Lima, puedes ver el show desde tu TV. Informes al 954-83-1778. ¡Los esperamos! Chino Risas y su elenco es lo mejor del momento. Chino Risas y su elenco es lo mejor del momento.